La tercera división continúa su rol regular y en la jornada 6, Saltillo Soccer recibió a la filial de Tigres en un partido de alto nivel. Los coahuilenses que no conocen la derrota en casa ante los felinos que venían de ganarle a los hidrocálidos de Aguascalientes. En la primera parte, Saltillo Soccer supo imponer localía y se fue 2 por 0 adelante con goles de Gabriel López de Penal y Arturo el Chino Rivas. Sin embargo, la filial de Tigres apoyado por un grupo de aficionados vinieron de atrás para igualar cartones ambos goles anotados por Juan Carlos Rodríguez. Ya en el segundo tiempo volvió a aparecer el camiseta número 9 Arturo el Chino Rivas para adelantar 3 por 2 a Saltillo Soccer. Y lo que parecía 3 valiosos puntos, en un grave error defensivo, Gabriel López pasó de la gloria al infierno al hacer un autogol que empató las cosas a 3 por lado, dejando al portero Juan Morales sin oportunidad. Así terminó el encuentro y en la tanda de penales definirían el punto extra, ahí los felinos se mostraron serenos y cobraron muy bien. Y por los locales, el goleador Arturo Rivas erró su disparo y así le dio el punto al equipo de Tigres. Al final del encuentro, Joel de León resumió así este compromiso. Es un poco amargo el sabor, ¿por qué? Porque creo que pudimos haber ganado el partido, las pruebas ahí están, estuvimos arriba en el marcador, cometimos errores, el peor fue el último, una mala comunicación entre portero y defensa y nos cuesta el empate. Después, pues bueno, el que había sido para mí el mejor en la cancha, que había sido el Chino Rivas, es quien falla el penalti y así es el fútbol. Definitivamente, si es el fútbol, hay que aprender de las derrotas y creo que mi equipo está preparado para esto. La próxima semana, Saltillo Soccer enfrenta su primer clásico ante Pato Baeza. Miguel Cerda en la cámara, Jimmy Morales, reportero, RCG Deportes.